Voy a hacer un drink bien simple y delicioso, mis amigos. Vamos a hacer el lima fresh. Vamos para allá. Empezamos agarrando un tequila, una lima, una Sprite y el hielo de coco leve sabor a limón. Ahora vamos por un vaso alto, hondero, y empezamos cortando la lima. Se la vamos a pasar por el borde porque este drink combina muy bien con la sal, pero solo de un lado para tener esas dos opciones, con sal o sin sal. Ahora le colocamos nuestro hielo sabor a limón de coco leve, le vamos a exprimir media lima y le agregamos una dosis de tequila. Agarramos nuestra Sprite y vamos a completar. Es un drink bien simple y delicioso para refrescarse en un día de calor. Revolvemos un poco y completamos con un poquito más. Finalizamos con un corte de lima en el borde y ahí está, mis amigos, para los días de calor en la piscina. Quedó sensacional, así que háganlo chicos y postea con nosotros etiquetando arroba drinkeros al y el nombre del drink, lima fresh, que las fotos más bonitas las subiremos a nuestras historias. Y si tomas, no manejes. Vulvámonos, drinkeros. Beber con moderación.